Segunda parte, vamos a cerrar rápido y ahora sí hablamos de lo importante. Pero bueno, les decía, esta última, digamos, idea de la construcción de la universalidad tiene que ver con cómo nosotros nos vemos, nos conocemos, a partir, digamos, de ciertos sesgos dramáticos, o instintos dramáticos, le va a llamar Hans Rosling, respecto de cómo estamos hoy, ¿no? De que siempre hay una idea de que el mundo está hecho una miércoles, de que está todo mal, pero cuando uno empieza a mirar la información que hay, los datos que recopilan las distintas organizaciones mundiales, que se crean después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que en los últimos 200 años el mundo está mucho mejor en términos, de vuelta, generales, porque después relativamente hay países, digamos, que están mal, y se ven en esos datos, y regiones dentro de los países que están muy bien, que también están muy mal. Pero no deja, digamos, de ser esperanzador y orientador poder ver que en un periodo de 200 años nuestra vida, en distintos índices o términos, ha mejorado. En dos casos muy concretos, que es con los que arranca Rosling, que es la expectativa de vida y el ingreso. Él dice, si ustedes toman esos dos, digamos, índices, como parte de pensar un estándar de vida, van a ver que en 200 años cambió muchísimo. Incluso los invito a buscar, después, acá háganme acordar, emilean, les voy a dejar en el mail una charla que el año pasado, no, hace dos años, vino a dar el que hoy es uno de los secretarios del Ministerio de Producción, que se llama Daniel Stengart, también, no sé si está todavía, él era o es columnista de Mario O'Donnell, y la charla se llama Argentina no es un país de mierda. Está bárbaro porque juega con ese imaginario, con esa idea, y empieza a trabajar según los distintos rankings mundiales, o las distintas, digamos, posibilidades. Eso está, sociólogo Kraken Dados. Efectivamente, es una bestia, Dani. Tuve la suerte de invitarla a un seminario que hago en la UNTREF, con Pisciteri, es una charla espectacular. De esas donde la gente se levanta y le discute, que ese es un re buen índice, porque, digamos, realmente lo que está diciendo importa, pega, y bueno, es buenísimo. Y habla justamente de los datos, de la información que hay, cómo uno, digamos, puede medir, por qué en Oruega es tan importante, bueno, todas esas cosas lindas, después se las vamos a mandar, está en formatito podcast, pero imperdible, ¿no? Y va un poco en este sentido, ¿no? Cómo los datos también nos permiten ver que hay cosas que no están tan mal. Permite visualizar lo que está mal, pero también darnos cuenta de que hay cosas que no nos van a dar mal. Y el video para que lo puedan ver. Muy bien. Con eso completo esta primera parte, sí, 11, algunos tienen más de un video, pero son 11 videos para cada una de las figuras. Es como la sortija en la calecita, no sé si llegaron a hacerlo, ustedes ven qué parada, pum, agarran la sortija y pueden trabajar sus figuras, ¿sí? Y ahora vamos a charlar un poquito de ellas. Respecto a lo viral, ustedes tenían para leer. Ese breve, si no se pudieron comprar el libro, o no lo pudieron descargar, tenían dos formas, o lo buscaron Pirate, ya haciéndolo en la Enedariti, tenían para leer. el resumen, digamos, o la reseña que le hice al libro de Carrión el año pasado, o esta charla que la hizo también en otro lugar donde doy clases con Piscitelli, donde nos anticipaba. No, no, es que ahí, digamos, hay cosas que está buena que la pueden comprar, o sea, hay algunos textos o recortes que hacemos, hay otros que no, no estaba en insumos, por eso yo, lo que le di fueron dos cosas, fue, el video, que es Carrión, anticipando, un mes antes de que se publique el libro, vino a dar una charla, además, este video lo tuvimos que tener oculto, hasta que se publicara el libro, porque ahí anticipa y explica todo el libro. Tiene un análisis de primera mano de él, de cómo escribió el libro, y después tienen algo más humilde, que es mi reseña, de lo que yo entiendo que es el libro, ¿sí? Donde para mí lo más importante, de este falso diario, es más, cómprenlo, léanlo, es buenísimo, la verdad, el libro. Es una idea de pensar, digamos, lo cronológico, ¿no? De cómo nos ha cambiado la temporalidad en pandemia, empieza, como, de alguna manera, a usar el falso diario como excusa, para dar definiciones sobre dos temas que le importan mucho, que son la idea de lo clásico, y la idea de lo viral, ¿no? Como esa búsqueda intergeneracional, si ustedes así lo quieren, sobre qué es lo clásico, y qué es lo viral hoy, y cómo, digamos, compiten como figuras dentro de lo cultural contemporáneo, luego la idea de los proyectos, digamos, de cómo uno, digamos, que tiene que ver sobre todo también con él, con la idea del autor, y de él, respecto de cómo creo que todo es un proyecto, ¿no? ¿Queremos arrancar algo? Bueno, vamos a hacer un proyecto. Esta idea que el diseño nos ha delegado, y que todo tiene que, digamos, estar basado en proyectos, desde el aprendizaje, desde una propuesta, todo se emprende, digamos. Después le dedico una parte a leer a los influencers, me acabo de dar cuenta que lo maté con el thumbnail, ¿no? Lo destrocé a Carrión, con el preview de imagen del video. Yo creo que me debo odiar por eso, voy a buscar, pasa que yo sé que estoy mirando el Pikachu que hay atrás, no lo estoy mirando a él, y ahora que lo estoy mirando, claro, lo destrocé, pero bueno, hay buena onda con Carrión. ¿Qué es lo interesante del libro? ¿Sí? Para que lo puedan leer, estos puntos, pero también, cómo lo escribe. Y está escrito de una manera, que haciéndole referencia a Carlos Scolari, la idea de la cultura SNAC, son breves entradas, que podrían ser tweets, si efectivamente no es su mejor imagen, Nicole, que pueden ser frases, y yo me tomé el atrevimiento de hacer algo, que le pedí, lo hice la semana pasada, le pedí permiso, para ver que tenemos su aprobación, y que tiene que ver con su trabajo. Armé un robot, en Telegram. Usan Telegram acá, hay alguien que usé Telegram acá, de... Bien, León tira ok, muy bien, perfecto. Telegram tiene un montón de opciones, además de ser, digamos, un sistema de mensajería, te permite otras cosas, armar robots, y automatizar cosas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Armé un pequeño robot, que se llama LoViralBot, porque así, digamos, que lo pide Telegram, en el cual, lo que hice yo fue cargarle a este robot, todos mis resaltados del libro. Yo tengo, resalté bastante, señalé bastante el libro, en el EPUB que tengo, y también lo tengo en físico, y lo que hice fue cargar todas las veces que Carrión, Telegram, MSN, Whatsapp, cargé todas las veces que Carrión habla, del virus, o de lo clásico y lo viral. Entonces, este robotito, ¿sí? Al que vos, ahora vamos a ver si está acá, porque tengo que revisar si carga, está perfecto. ¿Ven? Acá tengo, bueno, me están viendo todas las conversaciones, me importa, ven lo que sigo. Acá está el robot, ¿lo ven bien? ¿Se ve bien el robot? Y ven todas mis conversaciones y demás, ¿no? Además, aguante los stickers de Telegram, pero es otra historia. Uno, al robotito, le escribe, y el robot te contesta con uno de esos resaltados. Entonces, hola, Jorge. Ahí está. ¿Sí? Y te dice, el virus somos lo que podemos viajar, ¿no? Una de las definiciones que puede encontrar el libro. Entonces, me parece interesante, ¿cómo leer, en términos de esto, de navegar mares, ¿no? Me parecía un lindo producto para que ustedes puedan jugar, nosotros podemos hacer un ejercicio, donde el robot, digamos, es el libro, pero no es el libro. Es una lectura, a partir de mi lectura, pero, digamos, como me basé en algo tan objetivo, si quieren, o elemental, como cada vez que él dice virus, porque él habla de lo viral, o cada vez que menciona, la idea de lo clásico, pero León, no hay que, después agarro, y cuando deje de grabar, te paso a donde hay. Ese bot, lo que hace es usar una página que existe, que la conocemos todos, somos todos amigos de esa página, la de los rusos. Pasa que usted le da fiaca, y no quiere hacerte clics. Vaya a la página de los rusos, púmbate, ¿no? Tingá, púmbate, y bájese de los libros que usted quiere. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Armar un objeto cultural, aparte que Arrion habla, de los objetos culturales, de los objetos culturales vagamente identificados en un momento de su libro, y esto me parece genial, ¿no? Un robot de Telegram, en el cual podemos leer, el libro de Carrión, sin leerlo, ¿no? De forma aleatoria. Vos le vas hablando, y el robot te contesta. Igual tengo que acordarme todos los días, de abrirlo y activarlo, porque por un tema de que si cada tantos minutos, no le le manda nada, el robot se desactiva, se va a dormir, otro que doma reposeras el robot. Además, ven acá, está, le mandamos un mail a Carrión, todo formal, y nos contestó, no uso Telegram, así que adelante. Carrión tiene todo un tema muy importante, con la parte de copyright, y él, digamos, a ver, el tema, todos tenemos un tema con el copyright, los que estamos a favor, los que estamos en contra, pero bueno, cuando uno trabaja, y sus regalías dependen del copyright, está bueno que no le pirateen los libros. me parece interesante. Carrión dice en la entrevista, que a él le gustaría, uuuh, parezco testigo encubierto, que para él sería un honor, que pirateen su libro, y lo suban a la página de la UBA. No, es que eso, es un tema interno, ahora que voy a dejar de, voy a parar, voy a parar la grabación, ¿dónde está? Más allá de que la UBA paga un canon y demás, es un tema sensible, donde efectivamente, él es irónico en el video, y está bien, o sea, ustedes piensen en la cantidad de libros que no han comprado, porque sería imposible, ahí es donde un poco, la idea de la universidad pública, se nos hace un poco, resbalosa, gratuita sobre todo, y gracias a, otra vez, gracias a las fotocopias al centro de estudiantes, con la fotocopia nuestra de cada día, si no sería imposible cursar, o sería para muy pocos, entonces, a mí me parecía importante, en esta instancia, decirle a Jorge, mirá, vamos a hacer esto, lo habilitás, es más, la versión 1.0, decía, no aprobado por Jorge Carrión, ahora ya está aprobado totalmente, ¿sí? Entonces, bueno, para la parte de constelaciones, ¿sí? Ustedes, o con Emi, con Lean, decidimos hacer lo siguiente, el ejercicio que al día de hoy, que lo pueden empezar hoy, lo pueden seguir, es que, bajen Telegram, vamos, una aplicación más, una herramienta más para que trabajen, bajen Telegram, si no la tienen, se crean una, lo pueden hacer desde el celular o la web, ah, separado, que es súper importante, si un día usted se cae WhatsApp, o se quedan sin celular, pueden usar Telegram desde la web, no necesitan el WhatsApp web, y ahí va Cami, vos podés usar Telegram con tu número de teléfono desde la web, porque solamente usa eso, y Lean, ahí lo acomodó, así que, no pasa nada, si no hay, eso está, ven, un punto para Telegram, y la idea es que jueguen con la cuenta de lo viral, si, si ven que se cayó, me mandan un mail, Julio, activá, levantá de la reposera al robot, y lo vuelvo a activar, si, pero la idea es que jueguen, en su dupla, así que con una cuenta de Telegram, están bien, le hablen al bot, y que con las dos, tres frases que reciban, las dos o tres primeras, no busquen las que les conviene, bánquensela, las dos primeras tres frases que les llegan, si, y tengan que relacionarlo, con la figura que ustedes eligieron de Inerariti, y lo meten en su evaluación parcial, si, es decir, ustedes ya tienen su figura elegida de Inerariti, una de las once figuras, abren la cuenta con lo viral, y juegan, ustedes le pueden poner lo que quieran, y el robot te va a contestar lo que él quiere, pero en esa aleatoriedad, vamos a ver qué, o de qué manera ustedes pueden vincularlo, conectarlo, no van a estar muy lejos, porque todas las definiciones son muy interesantes, respecto de lo que es el virus, de lo que es lo clásico y lo viral, después toca una fase más corta, con algún desarrollo conceptual más largo, pero les diría que jueguen con eso, si, ahí Leandro, no, perdón, León dice, algo bueno de Telegram, tiene una nube infinita, si, es verdad, es hermoso, tiene un montón de posibilidades, entra en el universo Telegram, bueno, ven, sigan, no, no, Flor, esto es parte de la evaluación, y ustedes saben que la evaluación es en duplas, así que este trabajo, el ejercicio para casa, es en duplas, lo hacen con su dupla, ¿sí? Muy bien, sí, sí, hay un límite de palabras, que está dentro, digamos, lo van a incluir dentro del límite que tienen para esta diversión parcial, que ahora vamos a ver, ¿sí? Creo que solo hay un grupo, una triada, creo, que armamos por uno de ustedes que quedó solo, Solari, entonces lo metimos, así que revisen eso en la lista de duplas y un trío, ¿sí? ¿Cómo seguimos? ¿Sí? Antes de abrir mundo preguntas, dudas y consultas, hoy que fue medio broadcast, vivimos en dos broadcasts, y ahora todo para ustedes. No se olviden, la evaluación parcial se entrega la semana que viene, el lunes vamos a repasar dudas, pero tienen tiempo hasta el viernes que viene para enviarnos su trabajo, ¿sí? Acuérdense que la primera entrega comienza con un documento, ¿sí? Que es este que tienen acá, ¿sí? Ustedes van a buscar este documento, se lo van a descargar, o lo copian, hacen una copia, acá, Google Docs, File, Make a Copy, ponen sus apellidos, esto después les vamos, esperen igual que les mandemos el mail, porque lo que queremos es que queden ordenaditos, entonces la idea es que pongan sus apellidos, así podemos revisar bien la dupla, de acá eligen, ¿sí? Una de las figuras, es decir, no sé, si les interesa quién es nuestro prójimo, borran todas, dejan punto C, quién es nuestro prójimo, y ahí tienen que identificar un caso actual, donde lo puedan vincular, ¿sí? La idea es que dentro de lo deseable respeten este punto, si ven que se complica, mientras lo justifiquen, está todo bien, y empiezan a elaborar una pregunta de investigación, para problematizarlo, ampliar la mirada, fundamentarla con lo que hemos leído, con Inedariti, pero también pueden sumar, los podcasts de Solaris de Carrión, el podcast, o la episode podcast de Saskia Sassen, ¿sí? Si leen lo viral, y creen que hay algo que puedan agregar, buenísimo, y además tienen el ejercicio, que acabamos de presentarles ahora, de el librito, y el bot de lo viral, y luego tienen que llenar esto, ¿sí? Nombre de los estudiantes, cuál es su comisión, tres palabras claves, esto es, vale la redundancia clave, porque esto nos va a permitir organizarlos, organizarlas, organizarles luego, cuando tengamos que codiseñar el podcast, ¿sí? Cuál es la figura que le hicieron, que va a estar acá de arriba, y un desarrollo inicial, 500 palabras máximo, ¿sí? De lo que ustedes están analizando, este es nuestro caso, ¿sí? Va a ser su hilo conductor, y luego la fundamentación, ¿sí? Que son, en total, 800 palabras, no sería más de una carilla y media, una carilla con toda la furia, creo que dan 500, 500, 800 palabras, ¿sí? Si toman todas. Y por último, las referencias de lo que han usado, ¿sí? Vuelvo a insistir, ¿sí? Ya te gosteo, Kanderme, a fijar, este robot, no, pero está, está funcionando, a ver, vamos a actualizarlo, a ver si se cayó, pero mientras tanto, mientras se actualiza el bot, vengo acá con ustedes. ¿Qué es lo importante de esta primera instancia? Siete. Para que, no voy a poner mi contraseña delante de ustedes, tampoco, tan terrible, lo que quiero que entiendan, ¿sí? La fundamentación, Nicolás, es, ¿por qué están preguntando eso? ¿sí? ¿Por qué, este caso que ustedes eligieron, lo van a trabajar desde esa pregunta, en relación al resto de los textos? ¿sí? Ahora igual, paren un segundo, que abro el micrófono, y me preguntan todo, y lo charlamos, ¿sí? Pero la idea, para que quede claro, es que en esta, en evaluación parcial, no queremos un mega desarrollo, queremos que podamos identificar, ¿sí? Cuáles son sus preguntas, ¿sí? Cuáles son sus planteos iniciales, cuáles son los casos, o las figuras elegidas, porque de vuelta, esto, o sea, es algo que tienen que hacer en serio, no lo pueden hacer así nomás, pero no queremos que hagan un mega desarrollo, por eso no va a pasar una carilla y media, ¿por qué? Primero, porque son casi 25, 26 casos que tenemos que leer con Emi y con Leanne, dos, porque la idea es que no sea algo final, sino que sea el material, o la materia prima, para que después podamos armar los episodios del podcast, entonces queremos que justamente después de esas duplas van a trabajar en equipos más amplios, ¿sí? Vamos a pasar esta distancia de duplas a grupos más amplios, y donde se puedan reunir, y puedan decir, ok, con este material, con estas preguntas, con estos casos, vamos a elaborar nuestro capítulo de podcast, ¿sí? ¿Queda claro esto que acabo de decir? Ahora voy a ir respondiendo preguntas por preguntas, ¿sí? Voy a dejar de compartir así les miro las caras. Ok. Vamos preguntas del chat, y después abro micrófono. Primero, Valen dice, ¿lo del bot haría incluir un punto 3? Sí. Va justamente ahí, en la fundamentación. Breve. Candy, ahora voy a habilitar el bot. Nico, ¿cómo la fundamentación de la pregunta? Nico, no entiendo la pregunta, abra micrófono. Mira, contestaste igual recién. Genial, qué lindo cuando les contesto, es como si estuamos todos conectados, telepáticamente, voy, hermoso, esta comisión, estoy más feliz, lástima que sea solo un ratito los lunes. Demagogia total, ¿no? Estoy como los artistas tipo dicen, Argentina, best commission in the world. Pero bueno, no está mal igual que conocerla, la verdad, la pasamos bien, los chicos también lo saben, que yo disfruto muchas veces con ellos, así que está bueno también, emisemate la risa, está así, parece pacho, Emi, se trata de no tentar, está con el puño en la boca. Alola, consulta, en la identificación del caso, ¿ya tiene que estar vinculada y desarrollada la figura, o simplemente estar planteada? No, Lola, un desarrollo inicial, van a ver, Reisen, desarrollo inicial del caso, el caso es este, fundamentación de su pregunta, vamos a preguntarnos, esto, obviamente, a la luz de los autores, los conceptos, y la figura de Negariti, ¿por qué elegimos este caso? ¿por qué le hacemos esta pregunta? ¿y cómo está vinculado a la figura de Negariti? Breve, ¿sí? De vuelta, la idea es que ustedes generen, esto es como la preproducción del podcast, ¿sí? La idea es que sea su materia prima, para poder organizar lo que va a ser luego, ese codiseño, esa producción, de los episodios, de nuestro podcast, ¿sí, Lola? ¿respondí bien la, tu pregunta? Sí, súper claro, gracias. Buenísimo. Ahora, micrófono abierto, para quienes quieran hacernos consultas, dudas, cómo vienen, si pudieron ya elegir la figura, si han charlado con su dupla, el tema de lo que va a ser la entrega parcial de la semana que viene, acuérdense que igual el lunes conversamos más dudas, ¿no? Ya con algo un poco más robusto, ya con el documento medio avanzado, y después tienen toda la semana para terminarlo, pero bueno, micrófono abierto, queremos escucharles, respecto de qué dudas tienen con el parcial. Hola. Hola Sergio, Kiosi, se te escucha muy bien. Perfecto. Bueno, sí, en realidad, la duda que tenemos con Magali, es, el tema que nosotros vamos a tratar, atraviesa, dos de los, de los, once conceptos, que tenemos que, o que estamos pensando. ¿Es posible, trabajar en esa línea, o tiene que ser uno solo específicamente? A ver, lo ideal sería que trabajen con una sola de las figuras. Lo que podemos hacer es, que una de ellas tome, digamos, centralidad, pero eso no quita, de vuelta, es parte también de este trabajo, eso no quita que ustedes no la puedan vincular con una o más figuras, porque estén subordinadas, digamos, vamos a ese eje central. Lo que queremos ver también es después eso, según, y esto es parte, digamos, de este trabajo, de esta organización, vamos a ver cuántas son las figuras que se eligen. Entonces, quizá después podemos agruparlos por figuras, o ustedes capaz se pueden mover, o sea, ustedes tienen esa figura, pero trabajan con otro grupo que eligió la figura que está subordinada, o sea, no la anulen, pero déjenla, digamos, incluida en su fundamentación. Bien, perfecto. ¿Cuál es la que eligieron, Sergio, ahora? Estoy mega intrigado. Elegimos, ay, no me acuerdo bien los nombres. Pará, bueno, vamos a acordarnos, te lo tengo. Acá está, para que lo veas. A ver, porque estoy con el celular. Nativos e inmigrantes, y la historia que somos. Las historias que somos. Perfecto, bien. Bueno, ahí no hay tanto problema, porque están dentro del punto A, digamos. Está bueno, porque, digamos, está englobado. No me saltan de cosas, pero no está mal. Bien, buenísimo, perfecto. Gracias, Sergio. Y Magali también. Ahí está Magali, de Jornativos e Inmigrantes. Muy bien. ¿Qué más consultas existen en esta comisión? Julio, a mí me quedó, me quedó medio bollando, el tema de lo del bot. Digo, ¿cómo lo agrego a este trabajo? O sea, es como, pensé que iba a ser más que nada por ahí una actividad para ahora, pero, digo, no es, o sea, son varios pasos, vos tenés que elegir, o sea, hay que elegir la figura, nosotros la tenemos que elegir, desarrollarlo con un caso actual, plantearnos esta pregunta, y el bot, ahí, las tres preguntas que nos tire, o las tres frases que nos tire, ¿cómo? Ah, queda... Ustedes tendrán, a ver, a criterio nuestro, ustedes tendrán que trabajar con el bot, a ver, vamos a preguntarlo, vamos a hacerlo en vivo esto, voy a abrir, ahí, ¿verdad? Julio, son tres frases que nos tire el bot en total, o tres frases que me tire a mí, tres frases que le tire a mí. Bueno, bueno, a ver, eso es un gris, podría ser, y ustedes de ahí eligen, me hacen un mentirín, y puedo estar bueno, yo porque, a ver, por mí todos descarguen Telegram, pero si les da fiaca, no quieren, uno, que lo descargue, uno es como con Twitter, con que una de ustedes lo haga, genial, vamos a probar, recién acabo de chequear, y el bot está funcionando, no sé por qué te clavó el visto, Cande, mal, mal por el bot, vamos a decir, hola, vamos a hacer una pregunta, contestame, me contestó ya, bien, hay gente que le contestó, a ver, corre ahora hermano, no, mirá, acá está el lío, rate limit exceeded, solo 24 requests por día, para las cuentas gratis, ah, me está diciendo si un rata, perfecto, para mí 24 requests, ok, perfecto, bueno, vamos a hacer lo siguiente, de vuelta, de vuelta problemas con el servidor, mal, estamos como cuando el MIT, nos dejaban entrar a 100 personas, y tuve que hacer un chino bárbaro, una conexión satelital, era un gypsy conectado el MIT, a una computadora, poniendo el, el micrófono de costado, vamos a hacer lo siguiente, ya que nos deja solo 24, vamos a hacer lo siguiente, mirá que turro, tengo que improvisar sobre la marcha, pirín, pin, pin, que lo vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, denme mañana, voy a armar, sí, no, a ver, en principio, Rocío y Metira, por cucaracha, que solo uno, el grupo del bot, sí, pero lo que voy a hacer, eso, como dice Leán, les voy a designar días, los voy a calendarizar, para que puedan entrar ese día, y charlar al bot un rato, es como si fuera el psicólogo, un uno a uno, digamos, tenemos 52 alumnos, como en la planilla en total, sin contar ausentes y presentes, así que, si tenés a 24, más o menos en 4 días, podemos ponerlo. Sí, liquidarlo, así que después les armamos el calendario, para que puedan entrar, pero la idea, digamos, es esa, que ustedes le hablen, al robot, como he hecho yo, le pueden decir, le pueden decir, Jorge, qué es lo viral, le pueden contestar lo que tengan ganas, y van a ver que Jorge le contesta, el virus a los ricos, lo viral explota en intensidad altísima, el virus es Amazon, el virus es la telebasura, acá le escribí cualquier cosa, el virus son los gurús y los influencers, lo clásico es público, lo viral no distingue la esfera pública y la privada, ven, acá hay un desarrollo un poco más importante, pues son entradas del diario, que él va escribiendo, obviamente si leen el libro, espectáculo, pero sí, haciendo una piratería, muy bien, pero la idea es esa, que le hagan dos o tres preguntas, que le conteste dos o tres veces, y con eso ustedes trabajan, dicen, le preguntamos esto, o sea, la pregunta no importa, lo que importa es que hacen ustedes con la respuesta, digamos, con esas, con esas lecturas, digamos, laterales, del virus, del virus, del libro lo viral, exacto, leen ahí dice, con The Darling, cómo va lo clásico, se puede, exacto, la pregunta no importa, importa qué pedacito del libro ustedes les toca, y con eso cómo lo incluyen o lo desarrollan, puede ser que no haya opción, bueno, no pasa nada, si no, si ahora tenés, el libro está en la página, no, no está justamente por lo que primero dice Carrión, Delfi, cuando arranca, es clarísimo, yo no iba a meter mano, o sea, yo no iba a subir ese libro, lo tengo, lo tengo comprado, no sé si lo tengo por acá, creo que tengo una valija acá llena de libros, que tengo que descargar, creo que está por ahí el libro, divino el libro, pero no, lo tengo en IPAB, y lo compré, así que, nos mata Carrión, nos mata Carrión si lo subimos en PDF, pasa que en Argentina todavía no está disponible, yo lo compré, sí, la del plan Galaxia Gutenberg, hay alguien igual ahí en el chat, que está haciendo fechorías, esto queda grabado, no está bien, compren el libro, no decimos quién es, compren el libro a Jorge, sí, aguante el físico, no, además de que es lindo, leer el físico y demás, pero bueno, el libro realmente es lindo, o sea, porque simula, creo que lo interesante es eso, ver cómo simula el diario, porque de vuelta, es un falso diario, pero en realidad es lo que él escribió como diario, en su cuarentena ahí en Barcelona, entonces, el juego para mí es genial, en ese sentido, cómo es, es un ensayo, pero también hay teoría, cómo también juega con la crónica, es como que hace un mix muy interesante, de muchas cosas que él viene escribiendo, y leyendo hace varios años, por eso, léanlo, es más, se lee en una tarde, y no porque sea fácil, sino porque está armado, está escrito, para que se pueda leer rápido, y que después uno lo pueda volver a leer, lo pueda seguir trabajando, pero bueno, ¿qué más preguntas tenemos, respecto, del, del parcial? ¿Qué dudas hay? ¿Qué cosas quieren revisar? ¿Hay algún concepto? ¿Hay algún concepto? Mándenselo por privado, dejen el chat de ese quieto, señor, por favor. ¿Hay alguna duda? Sí, Lola. Yo, no sé si es una duda, nosotros elegimos un caso, no sé si lo puedo comentar o no, elegimos al principio de la cuarentena, cuando dejaron de circular los autos, y la baja que hubo de gases contaminantes, queríamos usar eso como tema, y vincularlo con el nosotros contemporáneo, creo que era. Sí. Y plantearnos, bueno, tipo, ¿qué pasaría si siguiésemos teniendo esta acción, y qué le estaríamos dejando a las generaciones futuras, con estas acciones que estamos teniendo sobre el medio ambiente, no sé si estos válidos? Me encanta, me parece un caso, súper interesante, porque fue una de las primeras cosas que sucedió, y nadie se las llevó. Y hay unos memes, muy graciosos, que de hecho creo que los vamos a meter, en las constelaciones de los delfines, en el riachuelo, bueno, tipo, salió todo eso, y nos pareció que había algo interesante ahí. Sí, eso fue uno de esos efectos laterales, porque, me voy a cansar de decirlo esto, todo lo que los humanos se propusieron, y que no podemos hacer, lo tenió siendo un virus. Vieron, por ejemplo, el Día Mundial de la Tierra, donde, es más, ustedes, uno, no me acuerdo, cuál fue el grupo, que proponía, digamos, un apagón, y yo lo que pensé fue, claro, me hice acordar a esas propuestas del Día Mundial de la Tierra, donde hay que apagar las luces, porque eso efectivamente reduce, el consumo eléctrico, eso nos permite, digamos, darle un poco más de oxígeno, a este planeta Tierra, yo pensaba, claro, el virus terminó de romper eso, y lo hizo en gran manera, realmente en gran manera, porque efectivamente se redujo la emisión de gases, en porcentajes increíbles, entonces es como, bueno, efectivamente, poder hacer, se puede, no hay voluntad para hacerlo, a nosotros lo loco nos pareció, perdón, perdón, no, no, como el involuntario, que no fue algo voluntario, o sea, el objetivo no era ese, era otro, involuntariamente terminó pasando, eso nos parecía interesante, es que, ¿qué le ofrendan eso? es una demostración clara, con datos, realmente con la posibilidad de evaluarlo, donde efectivamente, si parás, y no tenés que parar, me tenés un año, es parar, cinco días, cinco días, bueno, lo muestra, digamos, el documental Our Planet, y si no lo fueron a ver, vayan a verlo, es más, tuve que hacer todo un recorte, si van a ver el video, van a ver que desapareció esa parte de la charla, porque me lo dieron de baja, no entiendo la verdad, pero bueno, me bloquearon el video, en todo el mundo, porque aparezca ese pedacito, Our Planet, tremendo, ahí Flor, lo retoma en el chat, sí, es breve, pero bueno, sí, buenísimo Lola, avanti con eso, ¿qué más? hay un, le iba a decir a Lola, del grupo ese, que, no lo puedo encontrar, pero en Amfibia, hace un tiempo, el año pasado, salió como un, está bastante bueno, un artículo, sobre el, sobre el tráfico, y los, tipo, no es la, lo malo que causa el medio ambiente, sino como los beneficios, de usar otros medios de transporte alternativos, capaz que lo pueden, lo pueden buscar, y les puede servir, está bueno, redes de constelación, creo que no, nos reviene bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué dudas? ¿Qué concepto no les quedó claro? Les gustaría que revisemos, que podamos conversar. Nosotros, con mi compa, se nos ocurrió, hacer el, el trabajo en relación a Attack on Titans, porque lo arrancamos a ver muy al mismo tiempo, y de la nada, cada capítulo, empieza a plantear más preguntas, del nosotros y el ellos, y. Se los puse en un chat, una vuelta, dije, si hay algo, ahí les di la venia, como para entrar, vamos, entra, sí, buenísimo. Pero como vimos, que hay que relacionarlo con algo local, vamos a trabajar, para encontrar algún nexo. A ver, quizás puede ser, puede ser, puede ser su eje conductor, a ver, justifíquenlo, si ven que no hay chance, capaz, hago así, hago que no miro, y pueden trabajar con, con Attack of Titans, no estaría mal. No, igual, algo local, algo podemos encontrar seguro, pero nos interesó como, arrancar algo, desde la ficción, como para, porque la ficción, levanta muchas preguntas, sobre la realidad, como justamente puede hablar de más de una cosa al mismo tiempo, y eso le da una potencia muy especial. Ok, muy bien. Acuérdense, igual que no hay que llevarlo a fondo, necesitamos que de esos ejemplos puedan, digamos, recuperar, pues fíjense que, nosotros estamos siguiendo la idea de los ensayos sonoros, como en Solaris, digamos, esa va a ser un poco nuestra estructura base, y fíjense que aparecen invitados, aparecen voces, y hablan de casos, de ejemplos, entonces va a estar bueno tener todo este material para poder incluirlo. ¿Qué dudas, o qué otras consultas hay? Yo, recién dijiste como, ay, perdón. Sí, perdón. Como no llevarlo a fondo, o sea, podría ser como el formato que, como decís vos en Solaris, como que hay diversidad de voces, y diversidad de temas, o sea, como que hay un hilo conductor, pero no es que súper profundizan en ese tema. Exacto, exacto, al fin, no se hallan a fondo, porque después si no van a tener un problema, a la hora de tener que trabajar, y constelar, y con el resto de los equipos. Entonces van a tener como su parte, digamos, su parte va a ser parte de ese podcast, pero después tenemos que poder anclarlo, y si está muy, digamos, muy desarrollado, puede funcionar también, veremos, pero la idea es que no, que no tanto. Ok, bueno, gracias. No, de nada, el fin. Última pregunta, queda un solo minuto. No, no, nosotras, así rapidito, íbamos a, nos ocurría esto del, liberen las patentes, que es algo muy actual, pero bueno, supera lo regional, con el tema de la democratización de la información, y el saber, Acaba de entrar un proyecto de ley para eso, vayan a buscarlo, así que, para que se liberen, pero bueno, listo, entonces, nos vemos el lunes que viene, viene Luciano Banchero, esperen el mail, muy buena semana, que les vaya muy bien, a todos y a todas y a todes, adiós, que les vaya bien, chau chau.